Bueno, Edgar... Ya están, Mariano Barrio y Claudio Saboya, periodistas de La Nación y de Cladín, para hablar de las causas judiciales en la Ruta del Tierra. Claro, que queríamos aclarar, porque nos acaba de llegar un chat de un miembro de la justicia que dice que, bueno, esta documentación y esta adulteración de los libros de Otesur fue advertida por la Fiscalía del Caso. Los libros, esto lo habíamos dicho cuando tratamos el tema del 20 de julio, no se pudieron secuestrar los libros de Otesur por orden de Cristina, que interrumpió el allanamiento en su momento. Después Mercado, la Romina Mercado, acompañó los libros 48 horas después al juzgado. Y se piensa que la adulteración fue en ese momento. Entre el momento del allanamiento y el momento en que Romina Mercado... O sea, no lo entregó, no permitieron el allanamiento, precisamente para adulterar los libros. La documentación estaba, bueno, certificada en cajas de la Fiscalía, que interviene la causa. Y se está pidiendo, además, digitalizar los libros para evitar que se vuelvan a adulterar. Porque hay de confianza de que en algún lugar donde esté, digamos... Depositado. Depositado, se adulteren, ¿no? Así que, bueno, esta es una información adicional que queríamos agregar ahora. Mariano, Claudio, gracias por estar con nosotros. Ustedes por mirarnos. ¿Está avanzando bien las causas que podemos denominar a todas como la ruta del dinero acá? Están avanzando, están avanzando paralelamente y ahora empiezan a ver los primeros entrecruzamientos inevitables, esperables, pero que vos sabés que también ha ocurrido en otras causas que no se dan nunca, aunque vos digas que son la misma gente, los mismos delitos, al mismo tiempo, pero sí en caminos separados. El dictamen del fiscal Gerardo Policita y su colega Maí, que es de ayer, es la primera estructura jurídica más sólida que abre ventanas para que entren datos de los expedientes conexos. Digamos, al plantear, dejar abierta la posibilidad de que se juzgue o que se investigue por asociación ilícita a la familia Kirchner en general, los fiscales dicen Néstor y Cristina, personalmente. Sí, Policita y el otro fiscal fueron muy claros a decir que era como una asociación ilícita, ¿no, Mariano? Que se armaron para hacer un acto ilegal ya desde el primer momento. Exacto. Yo cuando los escuchaba a ustedes, Marcelo, pensaba, el negocio de los hoteles siempre fue reconocido, igual que el de los casinos, como un negocio muy apto para el lavado de dinero. ¿Por qué? Una determinada cantidad de habitaciones o que uno vendió una determinada cantidad de fichas para el juego, pero en realidad vendió mucho menos o alquiló mucho menos y hace fraguar como que se vendió un montón, entraron muchos ingresos, entonces se pagan impuestos. El hotel lleno. El hotel lleno o el casino lleno. Y entonces el ingreso de plata no hay como demostrarlo y por eso siempre en los libros el punto número uno del lavado de dinero eran hoteles y casinos, con lo cual es una maniobra que podría estar vinculada directamente al lavado de dinero, más allá del soborno, porque uno puede suponer que si Cristóbal López y Lázaro Báez le pagaban habitaciones que no se ocupaban a los Kirchner, por ahí le estaban devolviendo un favor por negocios que le daba el Estado. El famoso retorno sería. El famoso retorno o las públicas o, claro, un soborno, un retorno, puede ser, no digo que sea, pero estaría en condiciones de uno sospechar eso. O en el caso de Lázaro Báez, de Cristóbal López, puede ser el tema de la prórroga de los casinos hasta el 2037, una cantidad del petróleo, muchos negocios que hubieron en el Estado. Ahora, más allá del soborno, del otro lado, del lado de Cristina Kirchner, está por qué hace ingresar el dinero a un negocio de apariencia formal, como es la hotelería o, bueno, los casinos, Cristina, o inmuebles, como la causa de los auces. Y bueno, ahí podría llegar a configurarse el delito de lavado de dinero. Y yo lo que veo es que los jueces, o algunos jueces, están queriendo demostrar la asociación ilícita, que es un delito muy complejo, muy difícil de demostrar, cuando tienen en sus narices cosas mucho más sencillas. Como, por ejemplo, lavado de dinero, o como, por ejemplo, infracciones cambiarias o tributarias, en el caso de La Rosadita, en el caso de Lázaro Báez, también existe ya semiplena prueba de que existiría lavado de dinero. Entonces, uno dice, quizás se podrían dictar o mandar a juicio oral causas por delitos más sencillos de demostrar, obtener condenas y sentencias, y luego seguir investigando la posible asociación ilícita, ¿no? Vos sabés que, Claudio, María, que Carrió es la que empuja el tema de la asociación ilícita. Carrió estuvo acá hace un par de miércoles. Claro. Y ella dice, yo, no, está bien, asociación, lavado de dinero, pero yo quiero que investiguen las asociaciones ilícitas. Bueno, la contundencia es diferente, es mucho más difícil probarlo, por eso yo creo que recién este pedido de indagatoria de ayer es un poco más sólido, selecciona a un proveedor del Estado, Lázaro Báez, emblemático, hay muchos más. Solamente veamos la ampliación de la declaración de Leonardo Fariña, y él cuenta con mucho detalle cómo se modificaron leyes, se intervino a la Cámara de la Construcción, o sea, se hicieron muchas cosas desde muy arriba en el Estado para poder desarrollar supuestamente una asociación ilícita o cometiendo delitos. Lo que hacieron los fiscales ayer fue focalizarse en Lázaro Báez y tomaron dos obras, pero a través de esa selección lo que hicieron fue decir, esto fue una asociación ilícita que desde la cúpula del Estado organizó al Estado para cometer delitos. Y ese es el interés, si querés, ya político, moral, de Elisa Carrió, es decir, acá está la prueba de que nosotros estuvimos gobernados por una cleptocracia, según palabras de ella, yo las tomo, las repito, porque son las que ella dice, y la justicia va a comprobar que muchas cosas que nosotros vimos sueltas, algunas están en la justicia, otras fueron hechos políticos, gente desplazada de sus lugares de trabajo, digo, pasa desde Santa Cruz, acordate del Procurador General de la Provincia, nunca volvió, digamos, la desarticulación de todos los organismos de control nacionales, digamos, se rompió todo el Estado para poder cometer este delito que era el fin último del proyecto político. Ahora, ¿cómo viste lo de esto del liquid paper, la operación liquid paper? La verdad que cuando yo un día me enteré y empezaba a investigar, cuando la primera que vi, no, no puede ser, es un mamarracho, digo, no, no puede ser tan... Ahora, después uno empezando a investigar, y bueno, ahora estamos mostrando los documentos, ¿cómo se ocurre que esta precariedad, porque esto es una precariedad absoluta, o sea, cualquier, no pasa, digamos, un examen de séptimo grado esto? Y lo mismo que uno podría imaginar... ¿Qué impunidad eso? Claro, uno podría imaginar los bolsos de López, ¿a quién se le ocurriría que José López iba a trasladar 40 kilómetros, una cantidad enorme de bolsos, para llevarlas a un convento con un arma de guerra, trasladarlas a un lugar religioso? Bueno, parece fábula, de película, de ciencia ficción, pero la ficción en la Argentina es superada por la realidad, y creo que el motivo es justamente la impunidad. Yo creo que el kirchnerismo se sabía o se suponía infalible, se suponía eterno, aunque pudiera tener que entregar el gobierno a algún sucesor o algún delfín de Cristina Kirchner, ellos suponían que la última posibilidad que había en la Argentina era que pudiera gobernar algún partido de la oposición, y entonces los jueces se sintieran más liberados. Me parece que esa alternativa no la evaluaron. Más allá de que en el 2008, después de la crisis del campo, cuentan algunos funcionarios que Néstor Kirchner activó un mecanismo de recaudación importante porque él creía que después de esa crisis, la debacle electoral podía ser muy fuerte, y entonces quería rearmarse, o quería armarse para el caso de que tuviera que ir al llano. Y que ahí se aceleraron los hechos de corrupción. Ahí se aceleran muchas cosas de las que después pasaron. Esto lo cuentan funcionarios que hablaron con Néstor Kirchner, ex funcionarios que hablaron con Néstor Kirchner y que se separaron, te diría, en el 2009-2010 del kirchnerismo. Lo que pasa que, a ver si coincidimos los cuatro, en la Argentina, en otro lado también, pero en la Argentina, la política se ha financiado siempre como la obra pública. Sí, la política es lo mismo, dirigente político. Bueno, la política es los políticos, exactamente. Porque también está eso de que, bueno, para hacer política, es como una especie de excusa que te dicen, como para decir, bueno, ahí es la política, hay que pegar cartel, están los muchachos, y después vengan a unos millonarios, uno no puede entender. Porque te dicen, ¿cómo no hacemos plata? Es el pretexto, además. Es más, yo recuerdo a un intendente muy famoso, pero muy famoso, que me dijo, vos cuando ves que estamos haciendo obra, ya hace muchos años, fíjate que estamos financiando la política, porque la obra pública es la que genera el retorno. Por eso hay tantos empresarios preocupados. Bueno, cuando José López dice, este dinero es de la política, por un lado le está contestando a Cristina Kirchner, por un lado, porque Cristina le dijo públicamente, después de que aparecieron los bolsos, le dijo, que diga de dónde lo sacó, porque yo no se lo di. Eso dijo Cristina, porque algún empresario se lo habrá dado, ya puso el foco Cristina en un empresario. José López dijo, no, era dinero de la política. ¿Esto qué quiere decir? Era dinero obtenido por orden del máximo liderazgo de la política, que quién era, primero Néstor Kirchner, y después Cristina Kirchner. Muerto Cristina, Néstor Kirchner, todos los procesos y los mecanismos se banalizaron, perdieron calidad todas las cuestiones que tenían que ver con los negocios, y por eso pasaron estas cosas. Pero el dinero de la política se utilizaba para movilizar gente, para comprar voluntades, para hacer todo lo que se tiene que hacer en la política que requiere dinero. Y muchos intendentes, como decía recién Edgardo, y muchos gobernadores, iban a buscar plata, según contaban, a estas oficinas, oficinas de José López, o a la SIDE, o alguna oficina de la Casa Rosada, para un acto, por ejemplo, de movilizar micros y demás. Claudio, y Farinha, con respecto al tema de la obra pública, ¿qué es lo que dice en esta ampliación? Lo que él dice es que es el primero que usa la figura del plan sistemático, que es la que ayer también utilizan los fiscales Maíques y Policita. Recordemos que la figura del plan sistemático permite cortarle la salida a Cristina Kirchner para una ofensa como la que decía recién Mariano, de decir, yo no sé lo que hacía López, esa plata que diga él de dónde salió. El plan sistemático salió de lo que ustedes organizaban. Farinha que decía, ustedes organizaron la Cámara de la Construcción con un tipo que era de una pyme que había sido empleador de Julio De Vido en Tierra del Fuego, hablamos de Carlos Wagner, cambiaron el mecanismo de la obra pública para modificar el permiso de acopio de materiales con un anticipo, transformaron en un anticipo financiero que era la coima, que era lo primero que se cobraba antes de mover el primer papel, y armar pequeñas camaritas donde se organizaban los falsos competidores por caminos, vivienda social, obras en el conurbano. Entonces hay un megasistema de los cuales López, De Vido, Ricardo Jaime eran coroneles de un solo rey, digamos, de un solo general. Si esperás un segundo, hay una noticia. Tiene que ver la noticia con lo que hablaba recién Mariano. Se llevaron los bolsos de José López. No te asustes, Mariano. Se los llevaron, exactamente. Los bolsos de José López se han movido y han venido aquí a un lugar del microcentro porteño, de la City. Toda la plata de José López, que había tirado al convento, había quedado por decisión judicial depositada en el Banco de la Provincia de Buenos Aires. Esta noche todavía están llevando los bolsos, no muchos los bolsos, ¿no? Sí, eran unos cuantos. Sí, se los están llevando al Banco Central de la República Argentina. Van a quedar ahí los bolsos de José López, decimos los bolsos, la plata de José López, y después habrá que determinar qué pasa con esta plata, qué es lo que se hace. Los casi 9 millones de dólares, ¿no? Que 8.862.000 dólares más los 150.000 euros. Exactamente. Pasaron de estar en custodia el Banco Provincia a estar en custodia el Banco Central de la República Argentina. Y después se verá qué se hace con esa plata. Empieza a haber botines emergentes, que no se sabe en físico, decía Farinia también, dinero en efectivo, maquinaria en el caso de Lázaro Báez, las estancias que ya vos sabés que están reclamando gente para que sea usada. Los radicales de Tierra del Fuego quieren hacer... ¿Usted piensa que todavía los 700.000 dólares de Alejandro Antonini Wilson están bajo custodia judicial? Te cuento eso porque era lo que habíamos seguido aquí con Norberto Dupeso. Esa plata se dividió en dos. Una es la multa que cobró el Estado Nacional, que era la mitad de... Faltaban, creo que... Alguien se llevó 450 dólares porque faltaban para redondear los 800.000. La mitad quedó como multa para el Estado. La otra mitad es de Antonini. Pero como él no voy a buscarlo, en algún momento va a quedar también para las arcas del Estado. Sí, en el Banco de la Nación Argentina lo depositaba. Se depositó a la espera que Antonini venga y Antonini está protegido. Antonini dijo que era mía la plata, no era mía, fue cambiando también, ¿no? ¿Ustedes piensan que, digamos, hay físico, dinero físico, así como el de López, Antonini? Bueno, aparecieron varios millones en la caja de Florencia. Florencia. El financiista Greppy en la casa, le rompieron todas las paredes. Teníamos un funcionario de la aduana aquí. O sea, abren un placar y caen medio millón de dólares, mínimo, ¿viste? Pero ¿ustedes piensan que hay más? ¿Hay más físico? A ver, no me consta y es la pregunta del millón. Pero ¿qué... Literalmente del millón o de los millones? Yo estoy convencido de que hay más, sí, claro. Hay más guardado. Y tiene que haber más, sí, sí. No sé dónde, obviamente, pero yo creo que tiene que haber más. Hay muchos funcionarios, muchos funcionarios se enriquecieron seguramente y creo que es la punta del iceberg lo que estamos viendo, ¿no? Porque si apacieron estas cosas es porque tiene que haber habido muchísimos negocios, muchísimos funcionarios que podrían llegar a tener alguna cosa en una caja fuerte o en su casa y demás, deben estar movilizando plata. Sí. Igual muchos trasladan esa plata a propiedades, ¿no? Que después yo no sé si es tan fácil de demostrar que tenía el dinero para comprar esas propiedades, pero vos, fíjate el caso de Lazaro va a este. Claro, después tenés que justificar por qué las tenés, o si vos designás a testaferros para que compren propiedades, o si a lo mejor alguno de ellos quiere nombrar testaferros para entrar en el blanqueo ahora, no sabemos. ¿Vos, Claudio, o qué pensás que hay...? Yo creo que sí, que me parece que hay plata por todos lados y en todas las especies. Me parece que hay dinero físico, quizás, en manos... Pensás que López funcionaba también como recaudador para terceros. Entonces financiaba política, robaba para él, en apariencia, por lo menos las sospechas y los indicios indican eso, distribuía para terceros, era el hombre que tenía el contacto, ustedes saben, con los intendentes, a los que les daba dinero, les decía, vamos a hacer una obra en tu municipio, va a ser tal, va a ser tal persona, va a costar tanto, y el intendente no podía ni opinar. Entonces, como él, había otras personas por ahí, algunos nombres son conocidos y otros no tanto, que yo creo que pueden tener también dinero en efectivo. Una pregunta para los dos. ¿Devido era Néstor y López, y López era Cristina? Un poquito más, sí. Si querés esquemáticamente, López estaba mucho más cerca de Cristina, y sobre todo después de la muerte de Néstor. Pero los dos eran funcionarios de Santa Cruz desde la primera hora, ¿no? De Vido era Ministro de Economía y José López era el director del Instituto de la Vivienda, que era, obviamente, obra pública de la vivienda, y eran, sí, Néstoristas. De la primera hora. De la primera hora. También, ¿no? Como además, obviamente, decir Néstor era decir Cristina, o sea, los dos respondían a ambos. Lo que sí se sabe es que De Vido tenía una cierta discrepancia personal con Cristina, ¿no? Cristina no lo quería demasiado De Vido. Bueno, todo lo que era muy Néstor-Néstor, Cristina lo fue separando y tenía como cierta adversión. Pero lo dejó hasta el final a De Vido, ¿no? No, sí, claro, lo dejó hasta el final. Lo dejó y no lo dejaba irse. Y no solamente está la famosa frase de la reunión donde él quiso renunciar. Dos veces. En 2011 ella le dijo, de acá te vas en celular, por el celular de policial, o con los pies para adelante. Lo cual habla de que no había una buena relación, por más que la mantuviera en el cargo, ¿no? Sí, seguro. No, perdóname, hace dos miércoles nosotros dimos a conocer la denuncia de vialidad, que es un poco la que utiliza Policita. Vamos a recordarla, porque vos diste mención y tiene que ver con todo el eje de la obra pública, ¿no? A ver. La denuncia es contundente y la realiza Vialidad Nacional. Apunta a confirmar la existencia del delito precedente que busca la justicia para poder vincular a Cristina con la causa de la ruta del dinero K. Según los investigadores, el delito precedente podría cerrar el círculo que relacionaría a Cristina Kirchner con la corrupción que se denuncia en La Rosadita y que apuntaría a blanquear dinero y derivar soborno supuestamente a la expresidenta y al exministro Julio De Vido. Creímos que hay asociación ilícita, porque había sobreprecios clarísimos, había orientación para que la licitación fuera en realidad un mero papel, estaba decidido quién iba a ganar antes, que eran las arugades, y eso lo vimos en distintas licitaciones, y además que se le pagaba muy por adelantado la mayoría de la obra y nunca se terminaba. Esta denuncia que hoy mostramos en A Dos Voces apunta a confirmar la existencia de ese delito precedente, lo que complicaría aún más al gobierno anterior. El texto de la denuncia de vialidad lo precisa así. Si tomamos cada una de estas irregularidades constatadas de manera aislada, podríamos encontrar algunas justificaciones que podrían quedarse conscriptas a la verificación de un incumplimiento contractual. Agrega que, más, si consideramos a ellas en su conjunto, en su conjunto advertimos que podríamos estar en presencia de una maniobra delictual cuyo objetivo final sería, sin duda, el enriquecimiento ilícito a partir del arbitrario y fraudulento manejo de los fondos públicos diseñado por una organización y un plan perfectamente ordenados hacia tal fin. Si todo esto se confirma, tanto Cristina como De Vido y el propio José López podrían ser imputados por la justicia y convocados a declarar por el juez Ercolino. Vialidad aportó documentos valiosos que, según la denuncia a la que accedió a dos voces, ratificarían como prueba la existencia de órdenes de la superioridad en alusión a López de Vido y Cristina para beneficiar a Lázaro Báez. Bueno, esto lo poníamos 15 días atrás y fue un poco lo que utilizó Policita, ¿no? Absolutamente. Y fue la forma de decir desde lo más alto del Estado se beneficiaba a una persona. Recordá que también se lo beneficiaba a Lázaro Báez en el sistema de pagos. Él cobraba primero, cobraba en efectivo, cobraba los dos minutos de haber ganado una obra que tampoco hacía, lo cual implicaba desactivar los controles. Dice el gobierno, cobró todo. Mariano, ¿dejaban los dedos marcados? Creo que sí. Creo que fueron muy torpes. Fueron muy torpes y creo que la mayor torpeza se empieza a dar después de la muerte de Néstor Kirchner. Creo que el expresidente murió el 27 de octubre de 2010. Era un poco más prolijo, pero no quiere decir que fuera más transparente. Y después las cosas se desmadran, ¿no? Ya cuando todo pasa a estar en manos de Máximo, de sus escribanos, de Lázaro Báez y demás. Y empiezan algunas peleas. Recordemos cuando Cristina Kirchner se dijo en su momento, lo llama Lázaro Báez para preguntarle cuánto le corresponde de todo lo que tiene, cuánto era de Néstor, cuánto de él. Y Lázaro Báez, según lo que cuenta Leo Farinias, ¿no? Había dicho, bueno, lo que hizo con Néstor es mío y yo no le pienso dar nada a él. Ahí empezó una pelea ya después de la muerte de Néstor Kirchner con él y dicen también con otros empresarios. Bueno, con Cristóbal López que también lo... Se empezaron a pelear. Después arreglaron y empezó a comprar los medios, ¿no? Claro. A costa de la EGI, ¿no? Claro. De 8.000. Entonces empiezan a haber discrepancias y eso genera este tipo de... Hay, bueno, a raíz de... Bueno, la inventiva en las redes sociales es rápido y a raíz del informe que dimos a conocer al League of Paper hay un montón de memes, ¿no, Marina? Hay un montón de comentarios, hay de todo dentro de las cosas que están pasando. Por supuesto, Marcelo, sobre todos los temas en el universo hay memes y los que están viendo a dos voces ya hicieron algunos. Bueno, mirá, tenés ahí, por ejemplo, ya directamente y alguno más ya saliendo de adentro de el tubito. Muy bueno. Algunos de los memes que están llegando al Twitter de a dos voces mientras van dando los detalles, algunos hacen... ¿Te digo una cosa? Son más prolijos los memes que las actas. Sí, sí, mucho más prolijos. Ni se nota que están... Mariano, Claudio, gracias por haber estado esta noche. Muchas gracias. Gracias, Marcelo.